Las conexiones de Daniel Novoa Ecuador es donde sale el 70% de la cocaína latinoamericana Entonces, ¿quién maneja puertos? Es al menos cómplice por cerrar los ojos si no es cómplice activo del problema del narco que está destruyendo el país Entonces, elegir a un presidente que está metido en los negocios de los puertos y de la cocaína indirectamente es problemático porque es lo que estamos intentando parar Si no pueden ver con objetividad quiénes están beneficiando del narcotráfico en este país ¿Cómo es que ponen a un ministro, amplifican, ¿no es cierto?, la capacidad de exportación y resulta que en España encuentran, en cajas de banano, encuentran droga La función específica de Bernardo Manzano en sí fue aumentar los cupos de exportación de banano a la corporación Novoa Es evidente, ¿no?, de que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo Todos los dedos apuntan a Novoa